¡Vamos a empezar a bailar este tema que nos dice! Este tema sabrosito Vamos a bailar el primer tema ecuatoriano, señoras y señores Vamos a invitarnos a bailar Y ese ingeniero también que le echa sabor Con el humo, échale pimienta, ano, échale sabor Dice así, al calor de la cumbia ¡Primer tema ecuatoriano! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a agarrar a pareja! ¡Es el primer tema ecuatoriano! ¡Para empezar a calentar botones! ¡No te vayas a excitar con el calor de la cumbia! ¡No te vayas a esperar más! ¡Con paciencia esperaba! ¡Inicia! ¡El momento sublime de llegarte a querer! ¡Ay, agua suavecito! ¡No te vayas! ¡No te vayas a esperar más! ¡No te vayas a esperar más! Vamos a bailar tambores Muy bien, ahí va el sabor Cumbia, cumbia Ahí va, muy bonita Ahí no vas Ahí no vas La banda de los caguamos Ya se está reportando desde Cacepé México, Distrito Federal Todo la banda de los primos Arabia Allá en Los Ángeles, California Para Salvador Díaz Y la gente Toda la gente también de Zacateco de Las Galas Allá en la Unión Americana Y dice Al calor de la cumbia Música encantoreada ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y ahora Queda con ustedes El hombre Que toca con guante de bolseo Y no caiga de una boca De Miraflores Carlos Sánchez Carlos Sánchez Ahí va ¡Qué bonita de carras! ¡Échale para atrás, chaparrito! Y ahora Queda con ustedes El hombre Que toca con guante de bolseo Y no caiga de una boca De Miraflores Carlos Sánchez Se llama el calor de la cumbia Eso, chinga Así es, aparece que estoy en las nubes Y dice Báilalo con sabor esta noche Báilalo con quien Y ahora Queda con ustedes El hombre Que toca con guante de bolseo Y no caiga de una boca Se llama el calor de la cumbia Venga ese sabor ¡Qué bueno! Ya se ¡Gracias! ¡Gracias!